Hola gente, yo voy a Loreña de este lado, para que hablemos de mis 34 años. Y quizás por ahí dicen, ah, se están poniendo viejos, es la realidad. Pero la realidad es que también uno empieza a vivir y a ver la cosa de manera diferente, a ver la vida y a entenderla mejor. A tener uno mejor es gusto y encontrar lo que en realidad a uno le gusta hacer en la vida. Lo que no, aunque no esté generando dinero, le da con empeño, porque tiene una meta que cumplir. Y no una meta que enseñarle a la sociedad como una posición, sino una meta para parecerse más a Dios. O hacer lo que nos envió a hacer en la tierra. En ese tenor también uno se explica cómo la persona sigue pensando como en trancarse en un empleo sin empezar un proyecto. Y uno a veces dice, será que todo el mundo piensa así o habremos personas que pensamos por encima, que no queremos depender de un sueldo. Pero son temas que más adelante le estaré sacando para que vayan viendo parte del proceso, cómo uno cambia de pensar y todo. Que uno cambia la forma de pensar y la forma de vivir poquito a poquito. Por ejemplo, ya yo puedo decir con seguridad que encontré lo que me gusta y es que es siempre estar en el medio ambiente, conocer lugares nuevos, aunque sean dentro de la República Dominicana. Que maravilloso país. Pero dentro de esta maravillosa de país tenemos que ir evolucionando e ir cerrando temas que tienen años, años desde Trujillo que deben de concluirse y cerrar ese ciclo. Cuando yo comencé a caminar lugares, yo les juro a ustedes que yo en ningún momento pensaba encontrar este tipo de situaciones que a veces me topo. Kilómetros de terrenos deforestados, cientos de metros de basura, niños, jóvenes y adolescentes, adultos, envejecientes en las calles, con y sin problemas mentales. Y lastimosa te tengo que decir la verdad que decían esos profesores en el pasado, que República Dominicana iba a tener por cada familia un pipero en la casa. Disculpen la palabra de pipero, pero es que a veces me emociono. Vamos a decir un consumidor de productos dañinos en la casa. Imagínese usted, ya eso se está viendo en las calles de esta ciudad. Y de República Dominicana entera, porque Santiago es la ciudad modelo, imagínese usted si Santiago está así. Y lamentablemente eso va a continuar, porque es incómodo hablar de esos temas. Dicen vamos a eliminar el consumo de drogas, pero es que eso conlleva muchas cosas. Es tanto el punto que si se elimina eso, fácilmente se va a pique República Dominicana. Y que entiende de economía, quizás me entienda. Vamos a pasar al otro tema, que es de medio ambiente, que ahí es que yo le doy duro. Que en ese tema vamos de mal en peor. Y si por ejemplo yo le doy duro a las autoridades, le exijo, es que es porque tienen que dar la respuesta. Pero también el humano, el ciudadano, también tiene que dar la respuesta de cambio. Y en ese punto no vemos una alternativa, que no sea un régimen de consecuencia totalitario. Vámonos por partes. Primero las autoridades tienen que poner y juzgar su rol de autoridades y crear leyes que ya están para poder poner el orden ambiental, organización territorial que lo están haciendo. Que como todo en República Dominicana toma tiempo por la burocracia. Y el cubo de poder que juega dominó con el alto mando. Así. Y con la población. O usted cree que la gran mayoría de huelga no son inventos políticos. Pero es que hay que entenderlo para saberlo. Yo tomé esta aventura de luchar por, así decirlo, una revolución con el medio ambiente, hacia el medio ambiente. Y he decidido recorrer primero el Cibao y luego paso a paso la República Dominicana entera. Porque yo no podía hablar de lo que no conocía. Entonces sí, tengo que dar patica. Y eso dado a parar que he encontrado lo que a mí me gusta hacer. Que es poder conocer las comunidades de República Dominicana. Conocer esa historia que aunque no lo crean se está perdiendo. Y no, muchos dirán, no, no se está perdiendo. Está escrita en libros que hay que actualizarlo. Entonces es todo un reto. Perdón, disculpe que me equivoque. Pero es que no queda actualizarlo. Sino, sí, subirlo a las plataformas de internet para que existan. Entiendan que si no está en internet no existe. Entonces personas como yo que decidimos hacer un cambio. Mostrar la historia, aunque no la conocemos. Pero tratamos de buscar y intentar de ingresarla a ese mundo conocido como internet. Que cada vez se está evolucionando más. El punto es que la República Dominicana no simplemente sea conocida como el país de la maravilla. En robo y vagamundería y en turismo. Sino que tenga su rica historia. Y imagínese que aquí empieza la historia del nuevo mundo en República Dominicana. La española. Que ustedes verán luego que yo tenga un tiempito. Una nueva noticia que le traigo ahí. No sé si en unos dos o tres meses. Pero se la voy a estar mostrando. Dios mediante. Y nada gente. Ovalureña para usted. En las redes me pueden buscar como Oval Walker. Ovalureña Sosa. La voz del yaque. Esos son mis proyectos de vida. Porque yo entendía que antes de reinar voy a tener que comer polvo. Y me estoy comiendo el desierto. Todos tenemos que dar para recibir. Y yo voy a dar todo. Sin esperar nada a cambio. Porque me interesa este país. Me interesa que esto progrese. Y que todo el mundo tenga un derecho igualitario. O un bien común. Y yo sé que la República Dominicana se merece eso y más. Pero paso a paso. Paso a paso. Que tengan un feliz resto del día. Buenas noches. Buenas tardes. Depende de donde me estén escuchando. Aquí yo digo cambio y fuera. Los quiero señores. Cuídense. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.